Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otro vídeo más abriendo cajitas En este caso vamos a abrir las cajas estas nuevas de proyecto Hextech, ¿no? Que han hecho una mezcla ahí extraña Y a ver si tenemos algo de suerte, ya sabéis que salen dos skins, creo En lugar de una, por lo tanto hemos comprado la mitad de caja Vamos a abrir solo 10, lo que pasa que creo que tengo una llave De caja normal, así que aprovecharemos para abrirla también, ¿vale? Efectivamente, tengo aquí una llave, como podéis ver, que he estado abriendo antes Bueno, crafteando, y nada, vamos a abrir de primeras la caja normal, ¿vale? A ver si tenemos suerte Ya sabéis que cada vez que hemos hecho un puto vídeo de cajas El primero que me ha tocado ha sido el Karim como campeón Así que esperemos que la suerte cambie en esta ocasión, ¿vale? Sí que es cierto que esta caja que voy a abrir ahora No es una caja del anteproyecto que he comprado Sino después de las que dan a jugando, pero bueno, a ver qué sale A ver, a ver, a ver Vilcoz, tío, de esa puta mierda Pues nada, en fin, por cierto, estaréis diciendo Hostia que tienes aquí un montón de mierda, ¿vale? Ya sabéis que con la movida esta de proyecto de las cajas Te daban a comprar tres con P.I. Creo que mañana podemos comprar otra más No lo tengo confirmado, pero por lo visto se comenta Y mirad lo que me ha tocado Me ha tocado Galio Comando, que es puta mierda Me ha tocado DJ Sona Que seguramente estaréis diciendo ¡Ya! ¡Qué suerte tienes! Pero yo no juego a Sona Ni me divierte el campeón Por lo tanto, es una skin legendaria Que ya me podía haber tocado, es real Que es la que me gusta Aparte de la de Udil, que ya tengo Y no la voy a usar, por lo tanto Yo quiero O sea, quedarme con las mil esencias Que me van a dar por ella Pero sí que os vais a cabrear mucho Por lo tanto, estoy aquí En pleno debate mental, ¿no? Entre la rompo o no la rompo A lo mejor me arrepiento más adelante Ya veremos De momento no voy a hacer nada, ¿vale? Para el siguiente ya veremos qué hacemos Tengo a Jax, que me gusta Pero tampoco me mata Esta del mundo me la voy a quedar Y me ha salido Maokai Totémico Que es más feo que pegarle a un padre Y nada, vamos a la chichilla, ¿vale, gente? A ver qué sale Espero tener suerte, Dios De todas las skins de proyecto Tengo la de Zed Tengo la de Yasuo Y tengo la de Echo, ¿vale? Y la única que quiero La única que falta que me gusta Es la de Fiora O la nueva de Ashe Que está bastante chula La de Katarina no me mata La de Leona Mola, pero como no la juego Me Y el resto, pues Creo que he dicho todo En fin Vamos a abrir el cofre Y a ver si tenemos suerte Venga Que no sea Karim Por Dios Dame skin Dame skin Poderosas Vale No me ha dado skin poderosa Me ha dado un campeón Y... Ya va La puta mierda Esta es la única skin de Poppy Que no me gusta Me gustan todas Me encantan todas Ojalá me hubiese dado Poppy Viruleta Pero no, me tenías que dar esta No pasa nada Es una skin Pero bueno La vamos a guardar ahí, ¿vale? Venga, vamos a seguir Vamos a ir aquí Aquí rápido No nos dejamos con mierda Vamos, vamos Calentita la quiero Joder, tío Es que no puede ser Es que no puede ser Que tenga esta suerte Tan mierda ¡Oh! ¡Qué chula, tío! ¡Qué chula! ¡Oh! ¡Qué guapa! Voy a hacer vídeo con esta skin Porque me encanta Lo que pasa Que siempre la había visto Un tanto cara ¡Qué guapa! ¡Dios mío! ¡Ay! Que me emociono Perdón Sí, sí Dame esta mierda Bueno, esto lo usaré Para conseguir las tonterías esas Pero realmente ¿Cuánto? ¡1500! Me cago en la leche Bueno, tenemos ¿Sabes? Entre todo lo que saquemos Voy a tener Pero joder Esperaba que fuese Un poquito más barata ¿No? Me cago en su puta madre Venga, vamos Siguiente Vamos Bueno, no está mal A ver Es una skin de proyectos Me la voy a quedar Porque están guays Pero Bueno, Lucian Es un campeón Que siempre me ha gustado Lo que pasa Que no juego A DC Pero me parece De los más divertidos Así que nada Me la quedaré Y ya más adelante La abriré A ver qué tal Una puta mierda Enchante en Galio Esto que se lo meta Tu puta madre Por el coño Bueno, mira Esto está bien Creo que son tres Y puedes abrir ¿No? A ver si por suerte Nos tocan tres Sí, con tres Efectivamente Con tres puedo abrir una No creo que nos vayan A salir tres ¿No? Sería mucha suerte Pero oye Nunca se sabe Venga Bueno, no vamos mal Nos han tocado skins chulas Vale Esto no me gusta Pero bueno Dame algo jugoso Leona ya la tengo Tío Esta skin sí que me gusta Pero es que ya la tengo Por lo tanto La desencantaré A ver cuánto nos dan Luego por esa mierda Espero que las skins Que me estén tocando Den buenos shards Porque quiero Quiero shards Pero bueno Haré algún reroleo Que otro ¿Cómo que 10? Vale Joder Joder Digo Todavía me quedan 10 Me quedan solo 5 Joder Me ha baiteado ¿Sabes? No, me quedan 5 Ok ¿Qué pasa con Lucian? Me están tocando un montón De skin de Lucian Que no juego a Lucian Dame skin de Yo que sé De Talon Esta no me gusta Tío Joder macho Teniendo Suerte así Irregulera Bueno, al menos Están empezando a tocar skins Que tal y como ha empezado Con el Feeder Stick El Olaf y tal Yo ya estaba acojonado Digo Se me va la mierda aquí El dinero mal invertido Pero bueno Con lo de Vladimir La skin de Proyecto y tal Pues yo creo que compensa ¿No? Además los efectos De la skin de Lucian Molan mucho Tradicional se juega Y pues Y Nasus Que también lo tengo Bueno, dos skins de mierda Que es lo que hay ¿No? Que le vamos a hacer Cheers Por cierto, si os estáis preguntando Que hay aquí dentro No hay nada ¿Vale? Es simplemente agüita ¡Ay! La agüita fresquita ¡Ay! La agüita Es que solo estoy En fin A ver que sale Anivia Black Frost Bueno Está bien Creo que es la única skin De Anivia Que me parece Atractiva Visualmente Bueno No está mal Esta ya la tengo Tengo todas las skins De Nidalee Coño Soy main Nidalee ¡Fui! Main Nidalee Venga va Vamos a ir rapidito Entramos en el top 3 Por favor Una skin de Talon Bueno Vosotros diréis ¿Por qué pides Tanto Talon? Bueno Para empezar Porque me encanta Y porque vamos Después del rework Me parece a mí Que va a ser Un campeón Que vamos a ver mucho En fin No voy a dar más pistas Aunque creo que es bastante obvio Venga vamos a seguir abriendo Mierda de la buena Por favor Dame Dame lo bueno Esta skin está chula Pero no usa el campeón Pero vale Oye Me están tocando buenas skins Me están tocando Solo skins de ADCs ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Rito Trolea O sea Os voy a decir una cosa El cofre Primero Fue regulero Pero el segundo La segunda Vez que abrimos cofres Y esta está siendo Un huevo de skins Y skins de puta madre No voy a No voy a mentir Hemos sacado allí Proyecto Hemos sacado un montón de mierdas Pero es que me están tocando Skins muy buenas Muchas que tengo Y otras que son de personajes Que no uso Aunque sean muy buenas Las skins ¿Sabéis lo que os digo? Entonces Es como un poco frustrante La verdad Pero bueno Podría ser peor En realidad está bien Ojo que Mira La de Vladimir Esta de puta madre Esta también me la quedaré Me voy a quedar muchas Me voy a quedar más de 5 O 6 de las que me han tocado Aunque tardaré en activarlas Porque No voy a tener muchos Polvitos naranjas Pero oye Es lo que hay Nos queda una de estas A ver que sale en esta Tu puta madre Tu puta madre El gran del policía Venga Ninguna de las dos me la voy a quedar Y vamos a ir con la última caja Venga ¿Qué es esto? Ah mira Oh mira No está mal Ay Que putada Se me han quedado en dos Quizá con esta última Me den el tercero Y pueda abrir una caja Ojalá se alinease los planetas Y así podemos abrir Una más aquí Directo Grabando Pero bueno A ver que sale ¿Vale? En fin Crucemos todos los dedos Y a ver si hay suerte Joder Me cago en su puta madre Tío No vuelvo a cruzar los dedos Esto es una gilipolle Llevo toda mi vida Haciéndolo de cruzar los dedos Y no sale una mierda O sea Puede haber Más mala suerte Que te salgan dos cosas De Urgo Seguidas En fin Pues hasta aquí Las de estas Voy a ver que abro Estoy bastante indeciso Bueno Esta la vamos a abrir seguro Pero vamos a hacer una cosa Primero voy a Mandar esto A tomar por el culo Vale Tenemos un huevo y medio De skins Y bastante chulas Realmente Me he cabreado Porque me han salido Muchas mierdas Pero oye Ha sido una caja Bastante buena Un poco desafortunada En el tema de picks De campeones Pero oye Está muy bien Además Que me haya salido Tanto DC A lo mejor Significa que tengo que empezar A subir algún que otro vídeo De Lucian Que además es muy divertido Así que veremos A ver Bueno Cosas que nos vamos a Vale Esto me da un huevo y medio Esto es lo típico Que dices Y si cuando le hagan El rework A Urgo Está impresionante Físicamente Y esta skin De repente Es la hostia En bicicleta Bueno Pues vamos a A rerolear mierda Vale Venga A ver si tenemos suerte 173 173 Y Esta de 250 También A ver si tenemos suerte Esperemos que sí Venga Dame Dame algo rico Ay Esencias Naranjas Como me den solo eso Me pego un tiro Menos más La pone Chogas Bueno Nunca suelo tener mucha suerte Al rerolear Pero es que realmente Para lo que es ¿Sabes? Vale Lucian me voy a quedar La de proyecto Esta está divertida Pero no voy a jugar Tanto a Lucian Como para sacarle partido Vale Venga Dame 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 Cositas Su puta Su puta Mierda A ver que me dan por estas Esto no sé si hacerlo Realmente Es que la de mundo la quiero Nada, nada Esto me lo voy a Me lo voy a quedar ya Así porque Esta dos Esta la tengo Esta no la quiero Pero esta creo que me la voy a comprar En algún punto Porque me parece chula Así que es cierto que la del ukelele Está más guapa Pero venga Vamos a ver ¿Qué nos pillamos? Bueno Vamos a pillar Esta del tirón Upgrade Porque está guapísima Esta skin es preciosa De las mejores del juego Bueno no está mal Nos ha tocado dos legendarias O épicas No sé ni como se llaman A ver Y 1800 Esto que vale 1800 Esto son 1600 O por ahí 1500 Esta la voy a dejar La voy a guardar Porque en algún punto Supongo que me gustará Anivia Y la usaré y tal Pero de momento La voy a dejar aquí Para canjearla más tarde Y con los 1800 Mira Me voy a pillar Proyecto Lucian Que está muy guapa Y así Me obligo a traer un vídeo Con él Uy Estaba apuntando el desencantar Menos mal Está casi Casi la lío Casi la lío Y más Me está riendo De todos mis compañeros Porque la han liado Todos O sea Todos se han equivocado Solo faltaba yo Y estaba a punto de liarla Pero bueno Estaba ahí Atento Eh 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 Que puedo abrir Con 800 Que abriríais vosotros De todas estas Esta realmente no me gusta Y son muchos shards Pero es lo que os he dicho Tío No sé si seré capaz De aguantarme Hasta que le hagan el rework Pero quizá En su día Sea preciosa O a lo mejor Este muy guay No lo sé Tenemos 800 Podemos abrir O Pues solo podemos abrir esta Pues nada Vamos a pillar esta Y bueno Esta también podríamos pillarla Pero realmente Creo que esta la re-rollaré Haré algo con ella Esta sí que la quiero Va Como la puta Estoy Torpe Pues nada Hemos pillado bastantes skins O sea Hemos pillado la de Vladimir Bueno Ahora hacemos el recuento Déjame un segundito Perfecto Pues tepeamundo Que me gustaba Y ahora Si nos venimos aquí Y vamos a Banduru Historial de compras A ver las que hemos pillado Porque ya ni me acuerdo Vale Nos ha tocado Bueno Los dos iconos Que nos ha tocado El chocat este Que no me gusta Pero bueno Esta skin de Nami Que está bien la skin Lo que pasa que yo Pues eso No jugo a la campeona En los re-rolls Vale Y hemos podido desencantar Ojo Hemos podido desencantar A Vladimir Que es legendaria Y está brutal Proyecto Lucian Y tepeamundo La verdad que son tres skins Bastante guays Creo que estas cartas Estos Estos cofres Perdón Me han salido bastante worth Y además Teniendo en cuenta Que tenemos aquí todavía A Nibia Y un par de cositas más Por hacer Me parece que han sido Las cartas Las mejores Los mejores cofres Perdón Que me han salido hasta ahora Así que nada Espero que os haya gustado Seguramente que mucha gente Me odie por no haber desencantado A Sona DJ Pero es que lo siento Me lo tengo que pensar muchísimo Y ya veremos Que hago con todas estas cositas De aquí La verdad que Bastante contento Si que es cierto Que me he cabreado Con algunas cosas Porque es esto De que te salgan Dos cosas de Urgo Seguidas Ya es cabreante Que te salga una Pero bueno Nos vemos en el siguiente episodio Gente Muchísimas gracias Por haberos pasado por este vídeo Ya sabéis Que si queréis apoyar al canal Podéis dejar vuestro like Y compartirlo en las redes sociales Y demás Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo Y chau chau ¡Gracias!